En este video probaremos 5 trucos de magia de TikTok Como ustedes saben, TikTok tiene muchísimas cosas interesantes Y una de esas son los trucos de magia que puedes hacer con varias cosas simples caseras en tu casa Hoy vamos a probar 5 de esas ideas y no voy a estar solo Las voy a probar con Fede y vamos a ver si estos trucos de magia son verdaderos o son falsos El primer truco de magia es algo muy interesante Porque simplemente es con papel, lo prendemos y lo ponemos en un ángulo específico Podemos crear una cascada de humo impresionante ¿En serio? Lo vi en TikTok, por eso estoy haciendo este video Vamos a ver si es mentira o es falso Enrolla un papel en forma cilíndrica con un lápiz Y prende la parte superior Verás humo blanco bajando por el tubo creando una increíble cascada de humo Pero está muy bizarro, no creo que con nada más un papel y nada más lo pones en un ángulo funcione Pero el humo de dónde sale No lo sé, hay que probarlo El video nos muestra que tenemos que enrollar primero el papel Así que vamos a hacer esto Ahí voy, ya lo estoy arrugando Sí Max, muy mal Ahí está, ahí está, ahí está Y ya tenemos nuestro papel listo Hay que agarrar una taza Pongamos estas pinzas Según simplemente con este truco Lo prendemos de arriba, sale un humo impresionante Yo creo que es falso amigo Para mí es falso, no quiero desarrollar esto Pongámoslo Pongámoslo a prueba A ver, yo no veo humo por abajo Yo tampoco A ver si veo humo por adentro Hay que esperar No, es mentira esto Chicos, esto se va a ser falso, no crean todo lo que ven en internet No, ahí What the fuck Está cayendo como en un río Está cayendo pero por el medio Vamos a hacer el segundo intento Como vimos el papel como que el humo se fue por este canal Así que ahora lo cerramos bien Vamos a ponerlo Yo creo que ahora sí va a funcionar No sé, que esto vea real What the fuck Sí sabía que estaba haciendo real, eh Ok, ahora vamos a presar los dedos Ojalá que esto funcione Vamos Lo prendemos Como si esto es cierto Y llega el momento decisivo Ahí va Ok, chicos Sí ¿Cómo? 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 ¡Wow! ¿Cómo sale? Esto es cierto Es como si fuera un... La nevina es de un panteón Como en un cementerio Es increíble Bueno, chicos Como acaban de ver Este truco de magia de TikTok Fue cierto Se apareció nebla por abajo Es como si hubiera sido un panteón De hecho, sigue saliendo ahorita Es increíble Yo pensé que era falso Pero me sorprendió Así que si quieren tenerlo en sus casas Con supervisión Bueno, ahora sí Vamos con el segundo truco de magia de TikTok Si cogemos un recipiente Lo llenamos de agua Mojamos un vaso con un poco de alcohol Y lo prendemos a la vez que lo colocamos en el agua Hemos creado un tsunami de agua casero Ok, acá tenemos el plato con agua Acá tenemos el encendidor Y ahora sí vamos a quemar esto Vamos a poner un poco de alcohol en el vaso Y ahora préndelo Y lo tenemos que hacer rápido Si no, de seguro No hay miedo No hay miedo No más, préndelo, préndelo ¡Wow! Eso fue un fail Tenemos que hacerlo de nuevo Tenemos aquí el alcohol Ahora simplemente, Fede, por favor, préndelo A ver ¡Wow! Sí funciona ¿Qué pasa? Quizá va a ser más grande, ¿no? En el video se hacía más grande ¿Qué pasa? A ver si le rendió más alcohol ¡Vamos a quemarlo más! Ok, ¿tenemos más alcohol ahora esta vez en el vaso? Estamos cubriendo el vaso con el alcohol Esta vez tenemos muchísimo más Espero que sea una mejor reacción La trasera vencida Por favor Déjame verlo ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí funcionó! Este truco de magia Tsunami en vaso Sí fue cierto No sé de qué funcionaba eso What the fuck O sea, no sirve de nada Pero está bueno Literalmente Esto está bastante divertido Y yo pensaba que no iba a funcionar Pero bueno Vamos ahora sí Con el tercer truco de magia Este último truco de magia Estuvo increíble Pero ahora espero que este sea Aún más impresionante Así que vamos a ver el video Agua de papel sobre el agua Ok ¿Un bote? Es como un bote natural Hay que intentarlo ¿Concilará? O sea, efectos especiales del video Acá tenemos el plato con agua Acá tenemos la pluma, la tinta Y ahora por favor Fede Vamos a ver si esto es cierto Córtalo justo en donde aparece la tinta Ok, vamos a cortar A ver Listo, me hace salpicar para todos lados ¡Córtalo Fede! No puedes Ahí está Ahí está, ahí está Y ahora se supone que si lo pongo así ¿What? Sí, está súper bizarro ¡Oh! Se ve increíble O sea, está increíble Una más, una más ¡Ay! Se mueve Ahora sí Hagámoslo con una hoja Para ver si hacemos un bote Para el siguiente reto Necesitamos utilizar una hoja Como de planta Y después hay que cortarle Ponerle tinta Y hacemos un barco pesado Córtale en forma de UV Como en cuñita Ok Ahí hay un corte Hay que poner una gota de tinta Justo en donde está la UV Vamos a ver si es verdad Ok Casi, eh Por favor Que esto sea verdad, por favor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No está pasando nada Ahí Sí, sí, sí Sí está funcionando Sí está funcionando Ah, ok Wow Sí está funcionando Sí funciona, eh Es como una lanchita Es un poco lento Pero sí funciona Wow Ok, chicos Este truco de magia Sí fue cierto El barco O hoja Si quieren decirle Se movió con la tinta Vamos con el último truco de magia El siguiente truco Hasta puede ser muy útil Cuando estás en una situación De supervivencia Ya que puedes crear Un mechero creativo Con solamente una pila Y un pedazo de aluminio Así que vamos a ver Este TikTok Y lo primero que tenemos que hacer Es poner cada pedacito De papel aluminio En los extremos de la pila Y la punta Se tiene que tocar De a poquito Está saliendo fuego Mirá, mirá, mirá El fuego Se quema el papel Se me hace que esto Es bastante simple Todo lo pueden hacer Y es por eso Que traje aquí Aluminio Una pila Y vamos a prender Cosas en fuego Vamos a crear Un pedacito Y vamos a poner La pila Siento que esto Me va a quemar Si está pasando Ya está puesto Y no siento nada Veamos si esto es cierto Es pura mentira No funciona Chicos Trajimos otra pila Vamos a probarlo Pongo el papel No te vas a quemar Fede Se quemó No Yo me mando a la mierda No en serio No me dijeron nada No me dijeron nada Joder Cuidado Es que no está haciendo contacto Ahí está Ahí Ahí está Ya quedó No está funcionando Pero como ¿Cómo te quemó? ¿A ti? No sé Te creo que me re quemó Está tocando Ahí está Ok A ver Ponlo Fede No pasa nada Entiendo A mí me re quemó Te juro Me re quemó A ver Esto es pura mentira Tienes que tocar tú Así Tocá bien No Me da miedo Ah Sí, sí, sí 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 Ahí se Se vio como se estaba quemando Mira Se quemó ahí tantito Sí, sí Esto es cierto Para que vean que sí se quemó Miren las puntas Están marrones Pero no se quemó tanto Este truco de magia La neta no sirvió para nada Porque en el video Se veía que se prendía todo Y la neta nada más Se quemaron unas míseras esquinas Así que Este reto es falso Chicos, muchísimas gracias Por ver estos increíbles Trucos de TikTok Muchísimas gracias Fede Por haber estado aquí En el video conmigo No, de verdad ¿Cuál fue el que más te gustó? El mío fue el de globo Ah, sé que no había globo, ¿no? A mí me encantó el de la tinta Estuvo muy interesante Como nada más con una hoja de tinta Pudiste hacer un barco A mí me gustó mucho El de la pila Porque no funcionó Sí, la neta Bueno, chicos Recuerden seguirnos en nuestras redes Aquí están También están en la descripción Recuerden suscribirse a este canal Y bueno, pues nos vemos En un siguiente video Bye Chau